En esta Semana Santa, yo protejo la vida. Bajo ese lema fue lanzada oficialmente la campaña de la Policía Nacional para esta Semana Santa. Con esta estrategia, las autoridades esperan salvaguardar la seguridad de las personas durante la Semana Mayor. La Policía Nacional se ha querido vincular en el plan de Semana Santa, en conjunto con nuestra Administración Municipal, bajo una temática y una campaña prácticamente decidida a la preservación, a la protección de la vida. La Policía Nacional, denominada Yo Protejo la Vida, desde este punto de vista y teniendo en cuenta que es lo más preciado, que es lo insaciable, que es lo incambiable, debemos hacer una campaña nacional por la protección de la vida, de tal forma que nos solidaricemos todos los ciudadanos. Seis son los ejes temáticos con los que la Policía busca mantener la tranquilidad en la ciudad. La seguridad vial, el turismo, los centros religiosos, la seguridad ciudadana, la protección a niños, niñas y adolescentes y el medio ambiente. Desde este punto de vista hemos decidido y hemos sacado toda nuestra oferta institucional para proteger las vías nacionales, desde la parte preventiva, operativa, disuasiva y de control con nuestros sensores de velocidad, evitando y protegiendo que los excesos de velocidad y la mala incumplimiento a las normas de tránsito se lleguen a presentar algún accidente. 1.500 integrantes de la Policía Nacional estarán dispuestos para brindar seguridad durante esta Semana Santa, en el Puerto Petrolero y el Magdalena Medio. Del mismo modo vamos a acudir a los centros religiosos para evitar que los delincuentes sigan al acecho, para evitar que los delincuentes sigan proliferando sus actos de vandalismo. Tenemos personal de policía judicial, de inteligencia, gaula, carabineros, la seccional de protección a dignatarios, toda nuestra oferta institucional volcada a las calles con el fin de evitar que estos flagelos de delincuencia se sigan proliferando.